¡Aplausos! 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 Después de los caminos, esos dineros tienen que ser controlados, tienen que ser designados, que demanden a sus legisladores provinciales que se prenden en contra. En tercer lugar, queremos decir que ustedes tienen la obligación de poner en práctica lo que se votó en este recinto años atrás, que es el boleto de estudios. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Después de este municipio, que quisiera pedirles que demanden a sus legisladores que no se aporten. Queremos decirles a los que no saben, indocentes. Y eso es responsabilidad del gobierno. Y también recordamos, de paso, que el señor Daniel se va a respetar. Gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!